Hoy asumo con honor la responsabilidad de servirlos como su mandatario. Me dirijo a ustedes con humildad y determinación y me comprometo a sostener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito. Y aquí quiero ser muy claro. El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. Así iniciaba Santiago Peña su discurso aquella mañana del 15 de agosto, donde mencionó que dentro de sus primeros 100 días buscaría dar señales de mejoras en ámbitos que impactan directamente a la ciudadanía, como la seguridad, transporte público y canasta básica. Sin embargo, en estos meses de gobierno se dieron crisis muy notables y que fueron causadas por su propio sector. Temas como el convenio con la Unión Europea, la desvinculación de empleados que concursaron por un puesto en Itaipú, la invasión VIP en los jardines de Ramancito y el polémico aumentazo al ejecutivo y parlamentarios. Bueno, tres meses pasaron de la llegada al poder de Santiago Peña y es tiempo de empezar a hablar, aunque no sean los 100 días, empezar a hablar de un poco de lo que ha sido este tiempo. Nos faltan 10 días más para los 100, los tan esperados 100, pero no sé si mucho ya va a cambiar en torno a esto. Yo creo que no, nos adelantamos un poco a ver esto ya que estamos en el tercer mes, justamente hoy. Sí, hoy se cumplen, como decíamos, tres meses y queremos adentrarnos un poco en esta conversación sobre esos puntos que ya escuchaban ustedes en el material. Fueron algunos de los más polémicos, pero hay también otras promesas y ver qué se estuvo haciendo en estos días. Por eso, antes que nada, queremos saludar, ahí está, algunas de las promesas en cuanto a seguridad también. Y queremos saludar, antes de hablar de este tema, al analista político Esteban Caballero, que nos acompaña nuevamente. Nos acompañó cuando en el primer mes... Sí, por el análisis y el discurso de inaugurado. Sí, señor. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Me ha encantado estar con usted. Muchas gracias por acompañarnos y ya arrancamos con unos datos vinculados a la seguridad o quizás mejor a la inseguridad con ese lema de campaña, Chau Chespi, que creo que no se repitió ya mucho ahora. En su campaña denominó Chau Chespi, no tuvieron notoriedad hasta ahora. Los asaltos y robos aumentaron una pequeña placa en cuanto a las promesas. Salud, otra área. No faltarán medicamentos en los hospitales. Los ciudadanos tendrán atenciones dignas. Era otra de las promesas aquel 15 de agosto. Vivienda. Anunció 500 mil soluciones habitacionales dentro de los cinco años. Sí. ¿Qué más trabajo? 500 mil nuevos empleos para jóvenes. Esto que se debería cumplir al culminar los cinco años. Economía. La reducción del precio de combustibles, eso sí era algo que se prometía dentro de los primeros 100 días de trabajo. Y se cumplió. Y se cumplió. Y la canasta básica. Ahí está. ¿Y el tomate? El tomate. Pero el tomate... El tema del momento. Bueno, un poco en base a esto queríamos charlar. Bueno, primero que todo hay que ser justo, digamos, en la evaluación que queremos hacer, porque evidentemente que a los tres meses no se lo puede juzgar al presidente o al gobierno en base a ciertas metas que están ahí señaladas, ¿verdad? No toma tres meses crear 500 mil empleos, las viviendas, etcétera, ¿no? Entonces hay que relativizar un poco la perspectiva con la cual vamos a juzgar estos tres meses, ¿verdad? Que han sido tres meses realmente de instalación del gobierno con sus luces y sus sombras y ver de qué manera, digamos, el presidente ha logrado, digamos, asentarse en su función como presidente. Yo creo que esa es una pregunta importante. Él está, digamos, tomando el mando en contextos, algunos de ellos todavía favorables, ¿verdad? Hoy estuve mirando los indicadores famosos de la macroeconomía, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos con un 3.5 grado de inflación interanual, digamos, en octubre, menor inclusive que el objetivo que tiene el Banco Central. Es decir, ahí tenés, en cierto sentido, algo que está relacionado con las canastas básicas, los precios, etcétera. La inflación ha sido controlada. Por otro lado, también él tiene a su favor el hecho de que las perspectivas, digamos, de crecimiento económico no son malas comparativamente hablando. Se prevé un crecimiento económico del 4.5 del PIB. También hay que ver si eso se concreta a fin de año, pero la proyección es buena. Y desde afuera, digamos, las grandes empresas calificadoras, una de ellas, Fitch, digamos, mantiene una calificación buena del Paraguay en términos de solvencia, de solidez, etcétera. Entonces, él tiene eso para respaldarlo. No es necesariamente un factor que él crea como presidente, pero que sí incide en la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, si observamos o si leemos, digamos, los titulares o nos adentramos un poco en el resultado del empleo, de la última, digamos, encuesta permanente de hogares continuo que emite el INE, los datos en términos de desocupación, subocupación y ocupación no están peores, han aumentado, han mejorado levemente. Y es reciente. Y eso es el trimestre, el último trimestre, el tercer trimestre. Entonces, y también hay datos llamativos, que siempre es una encuesta, ¿verdad?, pero se ha, por un lado, reducido la gente que declara ser empleado o empleado por el sector público, eso baja, y hay un leve aumento de los que están trabajando en el área formal. Digamos, hay un proceso de descenso, digamos, de la informalidad, todo muy leve, pero de alguna manera eso habla con respecto a que hay cierto dinamismo, hay cierta... y que eso está generando por lo menos empleo, que no son empleos dignos, no son empleos decentes, todavía es lo que hay y que muchas veces ni siquiera logra ganar un salario mínimo. Entonces, también están esos temas que él no ha podido, digamos, meterse en cuestiones más de tipo estructural, ¿verdad? No sé si en términos, por ejemplo, de lo social, hizo un gesto que más o menos le da continuidad al esquema de política social que tiene el Estado hace ya unos cuantos años, aumentando lo que se reparte, se distribuye, se transfiere. El programa social. En el programa social Tecopona, ¿verdad? Ha hecho un movimiento ahí que de alguna manera eso también alivia, permite a ciertas familias mantener el cuello fuera del agua, vamos a decir. Lo de... perdón. Sí, adelante, por favor. Lo del combustible fue un acierto. Lo del combustible fue un acierto también. Pero que todavía está ahí entre que se mantiene sube... Exactamente. Lo del combustible fue un acierto. A mí me preocupan un poco, digamos, esos tipos de medidas, porque el precio del combustible, del petróleo, en el mercado global, es muy voluble, sobre todo en estas épocas, ¿no? Entonces, de repente, digamos, si es un momento en que el precio es favorable para... sirve también para ahorrar, vamos a decir, cuando el precio sube mucho, ¿no? Entonces, en otros países o en otros sistemas que yo he observado, se mantiene, por ejemplo, siempre esta idea de... vamos a mantener el precio, algunas veces está subsidiado, algunas veces es más, pero cuando está bien, entonces ahorremos para cuando vuelva a subir, ¿verdad? Para equilibrar la cosa. Para equilibrar, como es como una especie de... Que no se hace. ...de reasegura. Y ahí se fueron por la idea de bajar, ¿verdad? Y que también es una cosa que puede ser peligrosa en el mediano y largo plazo. Pero hizo ese gesto, ¿verdad? Estas son cosas un poco para no ponerlo contra la pared y decir, ¿dónde están los 500.000 empleos? No podemos hacer eso en este momento, ¿verdad? En tan corto plazo. En tan corto plazo. Más bien entran todos los temas más de políticos, ¿verdad? Los que señalaste, por ejemplo, del tema de los terrenos VIP, por ejemplo, ¿verdad? Hubo unos cuantos temblores, digamos. Sí, exactamente. Ahí como que uno se pudo percatar de grandes diferencias dentro del partido mismo, digamos. Bueno, no hay una... No lo veta. Sin embargo, la propuesta era de uno de esos correligionarios, ¿verdad? Entonces, estas pequeñas fisuras y contradicciones que se dan dentro del partido de gobierno, digamos, fue un rasgo distintivo de estos tres meses, ¿verdad? Que tienen que ver con cómo él está pudiendo manejar esa relación tan difícil que tiene entre el partido de gobierno y el gobierno mismo, digamos. Claro, porque se sabe que hay un hombre muy importante en el poder, que es el jefe del partido Colorado. Claro, claro, claro. De su movimiento también. Claro, claro. Peña, ¿va a necesitar gente más cercana a él que a Cárdenas, digamos, en algún momento? Bueno, justamente sobre eso escribí la otra vez. Y a mí me llama mucho la atención. Vos sabés que prácticamente no existe esta especie de bicefalía que estamos viendo en el sistema, ¿verdad? En el sentido de que generalmente los presidentes o jefes de ejecutivo son también líderes, hasta presidentes del partido de gobierno, ¿verdad? Eso se da en el Partido Socialista Obrero Español, en el Fratelli d'Italia. Es decir, en los regímenes parlamentaristas europeos es un tema sine qua non, porque como en los regímenes parlamentarios se necesita mucho disciplina del partido. Tienes que ser el líder. Tienes que ser el líder para manejar eso, ¿verdad? Y sin embargo acá estamos con esta situación de bicefalía que no se quiere admitir que es, sino que se pretende que es un tema de algunos quieren hacer fisuras, ¿verdad? Hay como una intencionalidad. Eso puede ser por el tema del documento que salió de la embajada, etcétera, todo ese tipo de cosas. Puede ser que haya un intento de, pero también es una realidad, ¿entendés? Es una realidad de que no condice este tipo de bicefalía que se genera, ¿verdad? Y le puede causar muchos problemas en términos de su autoridad dentro del Estado. Del liderazgo. Del liderazgo dentro del Estado. Él siempre decía en la campaña, bueno, usted sabe que el Estado una vez que está siendo presidente es como una especie de burocracia militar. El presidente dijo y entonces corre la orden y se va implementando, ¿verdad? Eso tiene algo de razón, pero también no es menor el hecho de que esos grupos burocráticos o gente en el Estado vea que, bueno, aquí, ¿dónde viene el mando? Puede llegar a no tener autoridad. Y puede llegar a no tener autoridad, ¿entendés? Y eso es muy malo. Y él ha, de cierto modo, yo diría, ha descuidado un poco eso porque él de repente tiene gestos que no condicen con su función, en mi opinión, mi modesta opinión. ¿Cuál, por ejemplo? Y él acudir a la Casa de Cartes para informar sobre el viaje a Washington, por ejemplo. Eso fue un error. Eso yo creo que es un error. O sea, la función, en cierto sentido, quién convoca y quién asiste a una reunión. Son gestos. Son gestos protocolares muy importantes. Que tiene que ser en casa de... Sí, o sea, tiene que coreografiar mejor su carácter presidencial. A la opinión pública él tiene que ser el que manda. Sí, pero no solamente como una mentira, sino también tiene que ser como una... Pero esa realidad se construye también con estos tipos de gestos. Porque la gente, cuando la gente deja de creer que estar en un lugar es muy grave para un presidente. Sí, o de repente yo lo vi en un momento dado, se fue a la CEP. Te cuento nomás que son medios de... Se va a la CEP, él sale de la CEP, él está parado detrás del cardenal. El cardenal está dando la entrevista, pero él se para detrás, ¿me entiendes? Es como que, ojo con esas, se expone un poco demasiado, ¿verdad? Tiene que tener más cuidado en términos de su función, de su estatus. Vamos a hablar de eso, porque hay mucha gente que habla, incluso le hacen meter la pata al presidente. Una frase que se escuchó. Sí. Para decir, tenemos que hablar de eso, pero hay que hacer pausa también. Sí, hacemos una breve pausa, la vuelta a las preguntas en torno a ese tema. Muy bien, tres meses del gobierno de Santiago Peña, estamos analizando ya un poco el contexto económico, bueno, promesas que todavía no se pueden exigir, claro, poco tiempo para pedir los 500.000 empleos y todo lo viviendo, más todavía, ¿verdad? Pero estamos echando una mirada para ver un poco si podemos entender qué pasó hasta este momento. Es así, con el analista político Esteban Caballero, le hacíamos la consulta antes de irnos a la pausa. Sí. Y decía, Diego, ¿le hacen meter la pata a Santiago Peña o él debería asumir ese rol de liderazgo y decir, no, esperen muchachos, ustedes expliquen la parte técnica y salgan en defensa de algunos temas? Porque ya se ha visto que él salió a defender un tema, alguna posición, en el caso de Itaipú, por ejemplo, decía, no, van a tener que volver a concursar absolutamente todos. Y después como que hubo las famosas y llamadas reculadas. Claro. Bueno, yo no, es muy difícil saber, le hacen meter la pata. Eso quiere decir que hay una gente que está ahí en su entorno y que vamos a dejar que diga tal cosa. Ese tipo de intención, no tengo la historia interna, ¿verdad? Lo que puede ser es que él esté un poco demasiado acelerado en términos de querer llegar a las conclusiones con demasiada rapidez en reuniones y en un setting, digamos, político, institucional y burocrático, que no estás acostumbrado a cuestionar al poder, digamos, ¿verdad? No se establece un diálogo, bueno, vos qué opinás o llevarle un poco una opinión en contra. La gente a lo mejor tampoco sabe mucho. Entonces hay un proceso, digamos, que seguramente todo el equipo está tratando de dilucidar y tratando de aprender, ¿verdad? Es decir, creo que hay una tendencia a tocar demasiados temas con demasiada rapidez y sobreexponerse, ¿verdad? No hay una reflexión un poco más estratégica de cómo solucionar los problemas que van surgiendo. Por ejemplo, el tema de hidrovía, ¿te acuerdas que vamos a cortarle el tema por Yacereta? Se intentó hacer eso después, se dieron cuenta que eso no tenía sostenibilidad. Porque era más caro para nosotros. Nos perjudicaba. Era más caro y nos perjudicaba, ¿no? Entonces ese fue un momento de toma de decisiones en las que supuestamente se reunieron y lo pensaron, pero obviamente no calcularon que si vos tomás una medida de retaliación como esa, tenés que poder aguantar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. Y no depender del país al que le estás haciendo eso. Entonces, por ahí, digamos, esos procesos de toma de decisión no están siendo lo suficientemente estructurados como lo deberían ser. Sobre ese tema nomás, ya que tocaste con otro país. Hubo varios hechos también puntuales con relaciones internacionales. Lo que mencionabas con Argentina, también muy cerca de Lula se lo ve. Hoy el tema con Venezuela, que se van a recuperar las relaciones. ¿Te sorprendió este último punto, lo de Venezuela? No, porque él venía ya anunciándolo. Y la alternativa ya no existe. O sea, la alternativa de reconocer a Guaidó ya pasó. O sea, que era un poco la posición de Mario Abdo y que tomaron todos esos presidentes que se llamaban el Grupo de Lima. Sí. Entonces, eso se derrumbó. Guaidó desapareció y ya no hay caso. Entonces, ahora la estrategia básicamente es tener una relación de Estado a Estado y tratar, en todo caso, de empujar al gobierno de Maduro a que negocen más firmemente o más firmemente, más democráticamente. Pero desde adentro, digamos. Pero desde adentro. Es decir, tratar de mover el tema de la transición en Venezuela manteniendo las relaciones de Estado a Estado, ¿verdad? Que son importantes y necesarias y es parte un poco de las relaciones internacionales. O no puedes tener relaciones de Estado a Estado solamente con los gobiernos que son exactamente... Si no, defiendes tus valores y principios. Pero también hay un elemento geopolítico y pragmático en las relaciones entre Estados. A partir de ahora, viendo un poco esas situaciones, mencionábamos Itaipú, mencionaba el caso de Hidrovía, usted. Recordar también lo que pasaba hace días nada más, el tema de los aumentazos que salieron a decir. Y el propio Santiago Peña sale a defender los aumentos para el Ejecutivo, para los senadores. Y después termina reculando, termina diciendo que fue extorsionado por sus propios senadores. ¿Qué queda a partir de ahora? ¿Cuál debe ser el actuar desde ahora, como que borrón y cuenta nueva a partir de ahora, después de los tres meses? Bueno, este gesto de querer empoderar más o habilitar más la función del jefe de gabinete hacia el EA, de alguna manera es un síntoma de que están reconociendo de que esto está, digamos, desordenado. Entonces, ese paso es un paso a tratar de consolidar un proceso de toma de decisiones que sea más funcional y más cuidadoso. Las reculadas todas fueron, digamos, señales de que no había un protocolo de cómo orientar a la presidencia de la República en términos de las tomas de decisiones. Entonces, ese me parece a mí que si ese es una señal, quiere decir que se va a ir consolidando. Porque no olvides de que él está en un, aunque es un tipo, una persona, perdón, digamos, de mucha confianza, también está en una curva de aprendizaje muy empinada. Él sabrá cerca a veces. Muy empinada, o sea, entonces, está viendo esta cuestión cotidiana de tomar decisiones, de ir, etc., y que no es nada fácil, ¿verdad? Y los cambios dentro del Congreso que tanto critican, esos constantes proyectos de ley de modificaciones, reformas del Estado, ¿son señales positivas o tienen que tenernos ahí con el ojo crítico, así como denuncian desde la oposición? Tenemos, depende de cuáles, ¿verdad? Depende de cuáles. Hay cuestiones ahí clientelísticas en el Senado, tipo los terrenos vivos, digamos, que no son parte de ningún plan de gobierno. Claro, pero la situación de los créditos, una gran cantidad de bonos, el crédito... Ese yo creo que es otro gran tema de estos tres meses. Llegan, entran y ven que las deudas están por acá. Supuestamente es culpa de Aldo Benítez, inclusive los propios senadores del gobierno anterior no sabían que... O sea, que eso te habla también un poco que no tenían mucho control de qué estaba pasando en el Ejecutivo, ¿no? Como senadores. Entonces, ahora piden esos poderes, pero independientemente del tema de los poderes, necesitan esa plata. Que los saca un poco del discurso de la responsabilidad fiscal. No tienen de otra. Tuvieron que admitir eso también y expandir esa deuda que el Paraguay todavía lo puede hacer, pero cada vez se le está cortando más el espacio fiscal. Es una señal importante de también una falta, digamos, de conocimiento completo de cómo estaba el panorama fiscal como para realmente poder prometer la responsabilidad fiscal que habían prometido. De todas maneras, para hacer las inversiones públicas que se necesitan, se reconoce que no se puede hacerlo en este momento más que vía endeudamiento. Pero hay que estar ahí atentos. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. La otra señal, el Ministerio de Economía, que era como una cosa, lo que funcionó más rápido, porque él proviene un poco de ese ámbito, ¿verdad? Y entonces quería él empoderar, tener sus fichas en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, que es lo que mejor conoce. Y bueno, eso yo creo que salió. Pero todo el resto, de alguna manera, se frenó, porque hubo un momento en que estábamos hablando de una reforma al Estado mucho más compleja. Claro. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro que sí. Entonces, eso aminoró. Quedó un poco en stand-by, ¿no? Gracias por el tiempo. Nos faltó tiempo para seguir hablando, pero vale como para una, no digo una sentencia, sino para analizar lo que está pasando en estos primeros meses. Así que muy amable de tu parte. Al contrario, Diego, Fernanda. Muy amable. Bueno, hacemos breve pausa, ya venimos. Ya volvemos.